El gobernador José Manuel de la Sota iba a cumplir 69 años el próximo 28 de noviembre. Fue abogado, profesor y político demócrata cristiano en sus comienzos. Perteneció al Partido Justicialista, luego al Frente Renovador y fue uno de los promotores del movimiento autodenominado Renovación Peronista de la década del 80. De la Sota fue diputado nacional por Córdoba, embajador en Brasil, senador nacional y tres veces gobernador de Córdoba. En las últimas presidenciales compitió en las primarias con Sergio Massa por una. Yo quiero esta noche decirles que todos los argentinos tenemos que votar el 25 de octubre a Sergio Massa para que encabece el cambio justo en la República Argentina. Recién egresado de la Facultad de Derecho, de la Sota se sumó a la agrupación de abogados peronistas. Se dedicaba a sacar de las comisarias y cuarteles a militantes peronistas presos por sus actividades proselitistas. En 1973, el justicialista Juan Carlos Ábalos es elegido intendente de Córdoba y de la Sota fue designado como secretario administrativo del Consejo Deliberante de Córdoba por el titular del cuerpo, Miguel Flores. El golpe de estado del 24 de marzo del 76 golpeó duramente a la juventud peronista de Córdoba que integraba a José Manuel de la Sota, quien estuvo preso de la dictadura. Desde allí en adelante, luchó por conseguir la gobernación de la provincia que se le escapó varias veces de las manos. Finalmente, y luego de 16 años, logró derrotar al radicalismo. Pueblo de Córdoba, estoy aquí por primera vez como gobernador de todos ustedes y les pido permiso para entrar en vuestros hogares. Hoy es un día de gran alegría para mí. Quiero comenzar agradeciéndole a Dios por haberme concedido un raro privilegio en la vida de un gobernante. Poder cumplir en el primer día de gobierno mi principal compromiso de campaña. Acabo de reducir un 30% los impuestos de Córdoba. Con Unión por Córdoba, construyó su forma del ser peronista. Alternando con su socio político, Juan Schiaretti, logró la hegemonía de su partido por cinco períodos en una provincia de tradición radical. Fiel a su estilo, fue precursor del marketing político. Se animó a cantar, grabar un disco, bailar cuarteto y cocinar en redes sociales. ¿Dime elección? No, pienso ser presidente de los argentinos algún día. Luces y sombras de un hombre que aspiraba a la presidencia del país y que vio truncado el sueño en la autovía Córdoba-Río Cuarto. El peronismo vino para construir en la Argentina una república de trabajadores y creadores de riqueza. ¡Gracias! ¡Gracias!